¡Suscríbete al canal! Tienes que volver a casa. Los moradores del refugio son una especie en peligro. No creo que estés dispuesta a hacer lo que se necesita para sobrevivir aquí arriba. Si insistes en quedarte, vas a tener que adaptarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no quiero ver el futuro No quiero ver el futuro Pero no quiero ver el futuro Gracias por ver el video.